FANTASÍAS ANIMADAS DE AYER Y HOY No hagan nada, nada de hueido Estoy guasando guonejos ¡Qué bien! ¡Huellas de guonejos! ¡Un hoyo de guonejos! Los guonejos adobo a las zanahorias ¿Qué buscas, Calvo? ¡Shh! Hay un guonejo ahí y voy a atraparlo ¿Saben? Creo que este individuo es un C-O-N-E-J-O Disculpa, pero tú eres igualito a un guonejo Ven aquí Escucha, Calvo No vayas a divulgarlo Pero... Aquí entre nos... ¡Soy un guonejo! ¡No! ¡Ah! ¿Habían visto a alguien que actuara así? ¿Saben? Creo que el calvo está loco.